¡Aplausos! ¡Pero así! ¡Muchísimas gracias a este público tan hermoso! ¡No, no, no, no! ¡Esperen, esperen, esperen! ¿Cómo así? Yo estaba aquí presentándome con este público. No entiendo ustedes qué hacen aquí. ¡Ah! ¡Usted es el que nos estaba robando el espectáculo! ¡No, no, no! ¡Ya está viendo! ¡Ah! ¡Aquitazo! Ustedes llegaron y yo me estaba presentando aquí. ¡No, no, no! Así que por favor vayan agarrando sus cositas y... ¡No, no, no! Según lo que yo vi en Facebook es que se iba a presentar Circo para 6. ¡Y nosotros somos Circo para 6! ¿Usted quién es? ¿Ustedes son Circo para 6? ¡Claro! ¿Ustedes todos son Circo para 6? ¡Qué delicio! ¡Pues no importa yo quién sea! ¡Yo! ¡Yo soy un admirador de Circo para 6! ¡Toda mi vida soñé con estar al lado de ustedes! ¡De hecho! ¡Cinco para 5! ¡Mira! 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 ¡Ah sí! ¡Cinco para 6! ¡Del Circo la ley! ¡Mi papá siempre me llevaba a ver sus presentaciones! ¡Yo recuerdo haberlos visto en la gran pantalla! ¡Y desde niño siempre fui al admirador de ustedes! ¡Ah! ¡Ya sé! Pues aprovechando que estamos aquí los tres, que ustedes vinieron a robarme el show, pero pues bueno, yo los perdono, ya no pasa nada. ¿Qué? Pues podemos presentarnos los tres. ¡No! Ay, pero ¿por qué no? Sí, mire, está toda la gente reunida. Oye, pero es que mira, nosotros llevamos preparando un espectáculo especial, inédito y fantabuloso para este hermoso público desde hace meses. Ay, pero yo aprendo muy rápido, yo me puedo incluir fácilmente. No, 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 y es que además, miren cómo viene el vestido. La paleta de colores no combina con la de nosotros. O sea, blanco, rojo, negro. No, 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 ¿combinó? No. Amarillo, morado. No, no. Blanco, negro, rojo. O sea, es por la paleta de colores. Sí, es por la paleta. No, no, no puedo. Sí, qué pena, es por eso. No, no, no. No, pues. No. Gracias. Bueno, ahora sí, querido público, qué linda mi gente de Aguachica, ¿cómo están? ¡Bien! No, 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 pero yo quiero que me digan más duro que le dijeron a ese aficionado. ¿Cómo están? ¡Bien! 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 Bueno, ¿a ustedes les gusta el circo? ¡Sí! No los escucho. ¿Les gusta el circo? ¡Sí! Ah, bueno, pues están en el lugar perfecto porque les traemos circo de calidad y no de calidad directamente a cada uno de sus asientos. Así que ahora sí, vamos a empezar el verdadero espectáculo. ¡Sí, señores! Vamos iniciando. Una bulla para poder empezar. ¿Listo? ¡Listo! Vamos preparándonos. Hay que calentar. Vamos a iniciar este calentamiento con un ejercicio muy básico en el circo. Venga, para acá. Venga, para acá. Siéntese ahí. Muy bien. ¡Perfecto! Esta es nuestra forma de calentar. ¿Listo? Para así, por acá. Muy bien, aquí. ¿Listo? ¿Qué tal? Vamos a calentar también esos aplausos. Ahora sí. ¡Hey! Cinco para seis. Negro, rojo. Rojo, negro. Estamos listos con ustedes. Cinco para seis. ¡No, no, no, no! Bueno, ahora sí. ¡Facete el aplauso y iniciamos este espectáculo! ¡Musica maestro! ¡Gracias! Son, no, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Corinthians! ¡Dóakin! ¡Contré el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 En este momento tenemos un FF. ¿Qué es un FF? Un fanático fastidioso. Bueno, vamos a continuar con el espectáculo de Circo Palacés. ¿Listo? Entonces, física maestro. Y los aplausos también. ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Vamos! 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 ¡Breakie! ¡Breakie! ¡Gracias! 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 ¡Luca Alta es visto! Siete objetos en el aire ¿Sí tienen? ¡Cuatro, tres! ¡Preparados! ¡Si se ha aplaudido, ¡y te salen los pies! ¡Gracias! 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 ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¿Si es la paleta de colores? ¡Ah, no! ¡Chistosito es muchacho! ¡Una multa para usted, señor! ¡Por chistosito, por irrespeto a la autoridad! ¿Pero cómo así que le va a poner una multa? ¡Ay, no! ¡Aletoso, pues! ¡Este debe ser su universidad pública, mínimo! ¡Vale! ¡Ostrucción a la justicia! ¡Tome otra multa, hombre! A ver, a ver, a ver, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién les dio permiso de ocupar el espacio público? ¡Ey, señor Atán! ¿Por qué es él, no? ¡No, ellos, ellos! ¡Ah, no! ¡No responden! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡No responden! ¡Ostrucción al debido proceso! ¡Tome! ¡Ostrucción al debido proceso! ¡Claro! ¡Esto es el debido proceso! ¡La ley es muy clara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto sí que se me va a ir muy hondo, vean! ¡Agresión a servidor público! ¡Tome! ¡Agresión a servidor público! ¡Todos vieron cómo me golpeó en el hombro, hombre! ¡Todos vieron, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Háganme favorito y recogen esas cositas y que me van de aquí! ¡Eh! ¿Qué hace ese bastón ahí mínimo? ¡Golpearon a un anciano! ¡Es que se les ve en la cara! ¡Se les ve en la cara! ¡Me recogen esa cosa y se van para allá! ¡Ah, no, no! ¡Pero espere! ¡Antes de irse! ¡Vámonos! ¡Voy a dejar de ir así! ¡No, señor! ¡Deme la cédula! ¡A ver suya, ma! ¡Para ponerle una multa por! ¡La cédula! ¡Ah! ¡La cédula! ¡Ah, con qué uso privativo de las prendas de las fuerzas militares! ¡Muy bonito el señor! ¡No, bien bonito! ¡No, es que no! ¡No, muy bonito! ¡Era una multa! ¡Y aparte de todo, su plantación de identidad para participar en eventos profesionales del área circense! ¡Muy bonito! ¡Esta ya no se la pongo! ¡Esta ya no se la pongo! ¡Está me la pongo! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡No, no! ¡No, era una broma! ¡Viste ahí como paraxito! ¡Era una broma! ¡Hombre! ¡Déjame claro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué pena con ustedes, damas y caballeros! ¡Pero ahora vamos a hacer las cosas muchísimo más difíciles! ¡Sí! ¿Puede que sea más difícil? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Más difícil? ¡Sí! Bueno, ganaron por mayoría! ¡Ahora viene un show de equilibrismo por babas! ¡Rola, ola! ¡Muy bonito ustedes sin aplaudir! ¡No, se están ganando una complica! ¡Ahora viene un show de equilibrismo por babas! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito público! ¡Vamos a hacer un espectáculo de riesgo! ¡Así es! ¡Yo me voy a arriesgar para todos ustedes! ¡Listo! ¡Por favor! ¡Párolo! ¡Vamos a hacer el calentamiento necesario! ¡Uh! ¡Listo! ¡Música! ¡Báestro! ¡Gracias! 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 ¡Preparados! ¡No se nos pierdan! ¡O si no te tiramos! ¡Un momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carnaval! ¡Hostia, que apenas he llegado de España y ya me tienen acá preparado toda esta partimonia! ¡Ah, pero no tengo mucho tiempo! Así que ahora os voy a leer el decreto que manda el rey Felipe VI. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 gran maestro, no poder tocar piso feo, no, 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 mira al espejo, maldición. Ay, si sabe, hombre, vea, de todos los indios que he conocido, no, 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 no tocar piso, no, no. Ah, pero hombre, pues por fin me tratan como alguien de la realeza, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo, así que no, pero no tengo tiempo para hacer rituales, hombre. No, 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 yo necesito. No, 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 yo irme, yo. Muy bien, muy bien. Hombre, no, no tocar piso. Pero no, 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 pero yo ya me tengo que ir, carajo, hombre, me va a regañar el rey, el rey Felipe VI. Hombre, cúmplase, firme ese diez minutos. Uy, no, 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 no. Bueno, vamos a tratar a los de la corona española tal y como se lo merece. Muy bien. No, 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 yo ya me voy yendo. No, 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 una veña para el señor español, claro que sí. No, 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 espero que eso no sea una soltura. Ay, Dios mío, señor, maldición, la pinta de la vida de Santa María. Cúbreme con tu beso, Bartolón. ¡Ey, ya pudimos sacarlo por fin! Y ahora con ustedes un show traído desde las ligas del básquetbol. ¿Se escucharon? El básquetbol no se lo pierden. ¿Qué pasa? Un momento con ustedes. Ya saben, si parpaea se lo pierden. ¿Listo? ¿Música, maestro? ¿Qué pasa? ¡Gracias!